Llorando a mares Voy preguntando a los cuatro vientos Pa' que me digan en dónde se haya mi consentida Es imposible ya soportar este sufrimiento Estoy ahogando en la propia sangre de mi alma herida Yo no comprendo por qué se fue sin decirme nada Diosito santo sabe muy bien que sin ella muero Yo no la odio ni la maldigo porque la quiero Yo la perdono con todo el alma porque la adoro Ay, 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 qué voy a hacer si el corazón me lo arranco Lo que duele más él no sabe por qué razón me abandonó Por mis canciones ha de saber y a Dios le pido su perdón Que sea feliz donde ella esté aunque yo muera de dolor Yo no comprendo por qué se fue sin decirme nada Diosito santo sabe muy bien que sin ella muero Yo no la odio ni la maldigo porque la quiero Ay, 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 qué voy a hacer si el corazón me lo arranco Lo que duele más él no sabe por qué razón me abandonó Lo que duele más él no sabe por qué razón me abandonó Quién dice que ando llorando Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor Tú sabes que ando tomando Tú sabes que ando tomando Tan solo ando navegando entre copas de licor Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Pa' que andas contando que ya te perdí Mejor hace cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo que el viento arrastró Música 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 Música